Transglobal Parece que 509 años de conflicto entre los imperios de la Corporación y Transglobal están a punto de terminar a medianoche de hoy, cuando las tropas de ambas facciones se retiren del territorio disputado en el planeta Riga. Este paso es la culminación de una iniciativa de paz histórica impulsada personalmente por el comandante Keller y el comandante Riemann de Transglobal. Buenas noches, soy Klum Gadiar. Los dos líderes lo han anunciado hoy en una conferencia de prensa celebrada en el Senado de la Corporación y aquí tenemos lo que dijeron. Comandante Keller, ¿cuál es la situación en Riegel en estos momentos? He tenido que dejarlo en manos del experto militar, General Horowitz. Señor, sí, señor. Ambos ejércitos tienen un regimiento básico desplegado a lo largo de un kilómetro a ambos lados de la zona desmilitarizada. Todos los vuelos de la ZDM han sido cancelados y se han dado órdenes estrictas de inactividad. Así que... todos se las arreglan bastante bien. Comandante Riemann, ¿qué puede decirnos después de su aportación a la iniciativa de paz? Justo ahora nuestro sistema está al borde de una nueva era de paz y entendimiento. Y esto me enorgullece. ¿Estás seguro de que la retirada se efectuará sin complicaciones? ¿Te das cuenta por qué? Se ha logrado una tregua en Riegel durante los últimos nueve meses. ¿No ha sido siempre Riegel el mejor destino para los soldados menos valerosos? Confiamos plenamente en nuestros hombres. Todos ellos son serios, profesionales y... Señor, lo estaba viendo. Se me ha informado. Vaya soldados. Solo sois un puñado de mariquitas estúpidos que hablan de cosas que no entienden. ¡Lazar! ¿Qué hay de la patrulla? Brad acaba de llamar. Ningún contacto ni problema. Ya vuelven. Se retrasan. Capitán, ¿no quería usted una nueva era de paz y entendimiento? No habrá paz ni descanso para los que son como nosotros, soldado. Nos espera una nueva época de seguridad en tiendas de tres al cuarto. Pero señor, somos veteranos. Seremos héroes de guerra. Seremos como un montón de chatarra, chico. Patrulla a base. Patrulla a base. Adelante, Brad. Te recibimos. Estamos en el sector 12, cerca del límite. Hemos encontrado personal no identificado en la zona prohibida. Es como si estuvieran haciendo una zanja en la tierra. Deberíamos acercarnos. Instrucciones, por favor. Negativo. Negativo, patrulla. No crucéis el límite. Brad, aquí sos. Alcance el objetivo. Investígalo. Recibido. Avanzad. Señor, las órdenes de la base son muy claras. Ni siquiera deberíamos estar patrullando por ahí. Teniente, ¿quién está a cargo de esta base? Es usted. No puedo irte. Es usted, Capitán Zot, señor. Correcto, Lazar. Yo estoy a cargo. Sí, señor. Tranquilízate, Lazar. No van a hacer nada que arruine el acuerdo de paz. Brad, ¿qué tal va todo por ahí? Brad. Brad. Patrulla, aquí base. Catrulla, aquí base. V Puertas. ¿Estás vacani? ¡Tambio! ... ... ... ... ... Gracias.